Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, un espacio institucional del Senado de la República, un espacio creado para compartir con las voces que construyen democracia y la paz en Colombia. En el día de hoy nos acompaña la senadora Arleth Casado, miembro de la bancada del Partido Liberal. Senadora Arleth, bienvenida a Senderos de Paz. Muchas gracias, Jorge Luis, gracias por esta invitación a este programa tan importante y espacio Senderos de Paz. Muchas gracias, senadora, por haber aceptado la invitación. Entremos un poquito en materia y contextualicemos un poco a nuestros televidentes, senadora Arleth Casado, acerca de la opinión y de la posición de su bancada del Partido Liberal en torno a todo este proceso de paz que el presidente Juan Manuel Santos adelanta en La Habana con la FARC. La postura que ha mantenido firme permanentemente el partido como tal sobre el proceso de paz es una postura importante, sobre todo que creemos que la paz simplemente no es algo llano, no es simplemente la firma de un documento como tal. Sabemos que hay un conflicto de muchos años, pero igualmente sabemos que se ha avanzado muchísimo en este proceso que se está adelantando con la mesa de negociación, especialmente en La Habana, con la FARC. Igualmente el compromiso que tiene el partido es de acabar con esas situaciones e eliminar la forma de violencia, las situaciones que ha vivido el país, que ha vivido la mujer, que ha vivido los niños, que ha vivido la sociedad especialmente y lo que queremos propiamente es que este proceso se lleve a cabo. Es un proceso que queremos que el país tenga confianza, sabemos que va por un buen camino, todos queremos que se desarrolle lo más pronto, que sea muy rápido, pero también entendemos que se ha avanzado. Cuántas, hoy conocemos cuántas familias, cuántos amigos se han destruido, se han quedado en esta guerra, por eso queremos que no se sigan nuevamente esas vidas de estos colombianos en ese conflicto acabando día tras día, sino que realmente se trasplizcan esos derechos. Entonces el partido ha sido y permanecerá defensor de que hay que conciliar la paz en este país. Tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar la forma en que lleguen los avances más importantes. Miren, no solamente del espacio que se consigue de conseguir la paz, es los dividendos que tiene la paz. Lo ha dicho la Nación Nacional, es que ya con la paz el PIB aumentaría 1.5%, o sea, de acuerdo ni siquiera a lo que realmente está establecido hoy en día. ¿Y qué va a servir a eso muchísimo? Para mayor inversión, mejor empleo, cerrar esas brechas sociales que hoy estamos. Por eso, anoche en ese debate y presentación que hizo nuestro vocero del partido, el doctor Erocerco, lo dijo, tenemos que acabar este conflicto, estamos dispuestos a llevar la paz y conciliar la paz, y por eso el partido liberal mantiene esa postura de que la paz realmente se convierta en una realidad para este país, y donde todos y cada uno de los colombianos y la sociedad entera participen en la reconciliación de todos. Muy bien, senadora. Indudablemente que ningún proceso de paz es fácil. Los que se han presentado a nivel del mundo entero, pues se han tenido todos los inconvenientes habidos y por haber. Nosotros obviamente no íbamos a hacer la excepción. Con la FARC, lleva más de tres años de negociaciones. Acaba el ELN también de hacer un anuncio, de entrar a dialogar con el gobierno. ¿Qué opinión le merece todo este panorama, el que está atravesando el país en estos momentos, senadora Arleth Casado? Mire, llevamos medio siglo en este conflicto. Hemos avanzado muchísimo en lo de la FARC. Es palpable. Estamos buscando la forma de eliminar todo tipo de violencia. Estamos buscando que un país viva en la reconciliación. Estamos buscando que no haya más muertos. Estamos buscando que crezca, que haya un crecimiento, mayor inversión, mayor oportunidad de mejor empleo, que se cierren las brechas. Si estamos viendo eso ahora, y que estamos buscando dentro de un proceso, pues qué más que importante de que hoy el ELN sea también abierto, a que se inserten estos procesos. Lo que buscamos como tal dentro de esto es la reconciliación de la sociedad. Y esa sociedad que estamos reconciliando entran todos los componentes. En eso están todos, la sociedad, los jóvenes, las mujeres, todos los que hacemos parte de estos componentes. Pero lo importante dentro de estos procesos es que esa reparación integral que se dé sea una reparación que conlleve realmente a la reparación integral de todas estas personas. Entonces, vemos dentro del partido, dentro de la posición de la bancada, con muy buenos ojos, esta oportunidad que se está presentando al país nuevamente, para que también se abran espacios de diálogo con el ELN para conciliar eso, reconciliar al país y especialmente a la sociedad, que tanto daños ha recibido por parte de estas organizaciones, pero que hoy ha dado un paso muy positivo. Y eso aplaudimos y celebramos que se siga adelante todas estas negociaciones que van a llevar por fin a un conflicto de más de 50 años que tiene este país. A propósito de este tema, senadora, veamos una nota preparada por el equipo periodístico de Senderos de Paz. Después de dos años de acercamientos con la guerrilla del ELN, finalmente el gobierno nacional anunció el inicio de las negociaciones con este grupo armado. En medio de un ambiente polarizado, las reacciones al interior del Senado de la República no se hicieron esperar. Era indispensable que el ELN se sentara a negociar con el gobierno, porque una negociación con las FARC dejaría una negociación al conflicto armado incompleta. Se ha hablado de hacer mesas regionales de diálogo político, que integren también a la sociedad civil en esas mesas. Yo lamento mucho que las negociaciones en este gobierno se hayan convertido en un premio para el crimen. El ELN cometió más de 300 acciones violentas en el año 2015, en el año 2016 llevan 273, y entonces resultan negociando de igual a igual en el gobierno para conseguir impunidad, como se le dio a las FARC y como representación política, como también se le concedió a las FARC. Conocemos las actuaciones de la guerrilla del ELN, sabemos que es un grupo subversivo muy difícil, muy violento, que cuando está en estos procesos de diálogo incurren conductas aún más agresivas contra la población, y por eso lo que creemos es que es necesario iniciar el diálogo con el ELN, pero ser muy estrictos en el cumplimiento de los pasos y en no permitir que se dilate esta negociación con este grupo. En ese sentido, las comisiones conjuntas de paz de Senado y Cámara se pronunciaron al respecto, indicando las oportunidades y amenazas en las negociaciones de paz con el ELN. Recibimos con entusiasmo el anuncio por parte del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional ELN, del inicio formal de diálogos dirigidos a ponerle fin a la confrontación armada. En el corto plazo, este proceso con el ELN tiene dos grandes amenazas. Una, la acción criminal del propio ELN contra ciudadanos y sociedad civil. Y la segunda gran amenaza, sin duda, es la acción del paramilitarismo en Colombia. Es así como las comisiones de paz del Congreso toman papel activo en el inicio de este proceso, como lo hicieran en su momento con la guerrilla de las FARC. Este anuncio se hace en un contexto de desconfianza para la población, teniendo en cuenta que no se cumplió la fecha fijada por el Gobierno y por las FARC para la firma de los acuerdos. Si hay voluntad de parte de la guerrilla y del Estado de que sea una política seria, pues valdría la pena. El ELN no quiere reconocer ese estatus de secuestrados y que muchas personas se han sentido tocadas por eso. Sí, lo importante es continuar con todos los esfuerzos que se han venido haciendo para lograr la paz tan anhelada que tanto necesitan los colombianos, o necesitamos los colombianos. En gobiernos anteriores, como en el de Andrés Pastrana y en el de Álvaro Uribe, se llevaron a cabo intentos fallidos de negociación con el ELN. Hoy, que nos encontramos a portas de firmar la paz con las FARC, el anhelo de todos los colombianos es llegar al fin del conflicto definitivo. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy con la senadora Arleth Casado de la bancada del Partido Liberal. Senadora, usted que proviene de un departamento como el Departamento de Córdoba, que históricamente ha sido golpeado por la violencia, las guerrillas paramilitares en su momento, que ya también surtieron su proceso de desmovilización. Hoy el gobierno, pues, sumergido en el tema de la paz con los grupos guerrilleros, pero también Córdoba y gran parte de la costa norte de Colombia y en general el país viene siendo azotado por las denominadas bandas criminales. Muchas tienen asiento allá en su departamento. ¿Qué opinión le merece toda esta situación y qué hacer una vez firmados de pronto los acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC? Pienso que esta situación no puede volver a pasar. Vivimos una situación de temor, de miedo. Fueron 24 horas que se vieron, pero también celebramos la presencia del presidente Santos, del ministro de Defensa, del fiscal que estuvo en el Departamento de Córdoba, de las fuerzas, no solamente de hoy del ejército, que gracias a la presencia de ellos se comprometieron a combatir todas estas bandas criminales que no solamente existen en el Departamento de Córdoba o en toda la costa y parte de Antioquia, pero sí queremos decirle que estamos de acuerdo con que el ejército del Estado fortalezca la protección frente a estas situaciones que conlleva a estas bandas criminales que hoy están haciendo terror y temor en varias, como sucedió en estos departamentos de la costa y Antioquia. Lo que proponemos es que se haga realmente un fortalecimiento del ejército y afronte y combata a este tipo de bandas que realmente lo que está es afectando nuestra sociedad y la reconstrucción de una sociedad que hoy estamos y la reconstrucción de un proceso, de una reconciliación que se está dando frente a un proceso, a lo que está aconteciendo con la FARC y lo que está iniciando con el ELN. Es lo que anhelamos todos los colombianos, senadora. Los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos a Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, senadora, usted ahorita mencionaba algo muy importante y ha sido una pregunta recurrente en este programa Senderos de Paz, el tema de las brechas sociales. Indudablemente que la brecha social en Colombia ha sido uno de los puntos de partida para toda esta situación de violencia que se ha dado. Hay que ir cerrando esas brechas sociales. Ustedes en la legislatura anterior, el Senado de la República, el Congreso en general aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Comparando un poco la aprobación de ese Plan de Desarrollo, pensando en esa etapa de posconflicto y mirando la posición suya como mujer, como miembro de la bancada, de la mujer de acá desde el legislativo, ¿qué opinión le merece todo esto? ¿Sí quedaron ustedes bien representadas? ¿Sí cree usted que los recursos van a alcanzar en esa etapa de posconflicto a través de ese Plan de Desarrollo que se aprobó? En el Plan Nacional de Desarrollo presentamos unos artículos muy importantes. Dentro de esos artículos creo que uno de los más relevantes ha sido el tema de la creación de una dirección rural de la mujer a nivel nacional. Y lo digo por qué. Miren, hace del DANE tenía 40 años de no hacer una estadística en el campo y la situación realmente que acontecía, el deterioro, la parte del conocimiento, cómo se encontraba. Y hoy vemos ese rezago, ese abandono que ha tenido la mujer del campo. Ahí lo está dando con estadística. No solo en el tema laboral. Miren, cuando habla que en la zona urbana, con referencia a también a los hombres, por ejemplo, dicen que el 8.1% del empleo se encuentra más en la zona urbana y especialmente apoyando más al tema de los hombres. Y la mujer solamente el 4.1%. En el tema, por ejemplo, de las brechas esas sociales existentes en este país, habla sobre todo la pobreza. Habla sobre la mujer rural y cuando la jefatura es masculina o habla cuando la jefatura es femenina. Ella habla sobre los altos índices de la jefatura femenina, donde el nivel de pobreza es de más del 7%, cuando en el nivel de jefatura masculina es solamente el 4%. Entonces, tener hoy una dirección donde contempla esas políticas enfatizadas especialmente a la mujer rural, a la mujer del campo, a mirar hacia donde inició, como tú lo has dicho Jorge Luis, el tema del conflicto, porque inició en el campo, frente a las diferentes brechas sociales existentes y que todavía siguen. Históricas. Históricas. También aportan muchísimo al tema del posconflicto, de que tenemos que reconstruir una sociedad importante, de que el tema rural, de que el tema de las víctimas que hoy se está debatiendo en la mesa de la Habana sea importante, sobre todo en la reparación interal de estas, que se haga como se quiere ante una sociedad. Pero sí te quiero decir que lo que acontece y celebramos de que el presidente de la República hoy esté haciendo este tipo de negociaciones importantes para acabar un conflicto y por eso pienso y estamos seguros, los liberales y la bancada, que esto va por buen camino. Yo creo que si hemos avanzado mucho en este proceso, entendemos que muchos queremos que estas situaciones se solucionen muy pronto, que las diferencias que hay, pero si ya hemos avanzado, ¿por qué entonces vamos a hacer todo lo que se ha avanzado si se ha hecho un buen trabajo? Yo espero que llamar y hacer ese llamado y esa voz a todos y cada uno, que el proceso va a llegar a unos excelentes resultados, que después de 50 años no creo que era fácil sentarse uno, dos, tres años. Lo importante es consolidar un proceso donde se reparen internalmente las víctimas, donde se consolide la sociedad y donde toda la sociedad se incluye en este proceso importante para llevar a consolidar la paz de este país. Muy bien, senadora. Hoy va a ser interesante este diálogo con la senadora Arleth Casado, porque aparte de hablar del tema de la paz, también vamos a combinarlo con el tema del avance desde la bancada de las mujeres a la cual usted pertenece y cuál ha sido ese trabajo desde el legislativo que han venido adelantando. Senadora, ¿cómo se visualizan ustedes las mujeres en esa etapa de posconflicto que se avecina? Mira, hoy por hoy te quiero comentar. Desde el proceso interno de nosotros, desde la legislación, hemos avanzado en 32 leyes que tenemos en el proceso especialmente en defender los derechos de las mujeres, los derechos fundamentales de las mujeres. Pero estamos reivindicando un derecho. Dentro de esto es el tema de las víctimas de estas situaciones de las que ha acontecido este conflicto. Hoy por hoy estamos solicitándole al gobierno que en el nuevo proceso que se está adelantando con el ELN participen las víctimas, especialmente las mujeres, que han sufrido dentro de estos conflictos que hoy nos ha traído de 50 años este país. Ahí lo vemos, la situación que ha convivido la mujer en el campo, la mujer discriminada, la mujer que ha sufrido abusos de violencia, maltratos. Entonces, estamos pidiendo solicitando de que de estos espacios de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, el cual estamos argumentando muy importante de que la mujer haga parte de estos procesos donde se está reconciliando el país, donde la sociedad civil tiene que participar y que realmente haga la reparación integral dentro de estos procesos de las partes más afectadas que fueron las mujeres en este país dentro de este conflicto armado. Senadora, precisamente ustedes vienen trabajando un proyecto de ley que es el de la mujer rural. Explíquenos un poco de manera pedagógica a todos los televidentes en qué consiste y cómo está pensado para implementar en una posible etapa de posconflicto. Jorge, te quiero dar inicio a este tema, especialmente cómo surgió la idea de una dirección nacional rural, de la mujer especialmente. Nos reunimos con todas las organizaciones sociales, víctimas de toda esta situación que ha acontecido en el país a través de los 50 años de conflicto que llevamos. En esas organizaciones sociales decíamos que vos hacemos vibrar frente a la situación que acontece en este país, especialmente con las mujeres del campo, la mujer campesina, la jefe de hogar, porque muchas, la mayoría son jefe de hogar en esta situación y lo que acontece frente a toda la situación de posconflicto. A raíz de eso surgió esa idea. La llevamos y la aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue acogida por el Ministerio de Agricultura. Hicimos varias reuniones con el ministro porque a través de las facultades que se le dio al gobierno queríamos no dejar este momento importante de que se hiciera y se creara como tal la dirección de la mujer. Existe un rubro contemplado directamente en el gobierno de un 30% para las mujeres, para todo en general, las mujeres en el país. De ese rubro habíamos visto que las inversiones eran muy pequeñas, 0.8%. Era la inversión realmente en lo que acontecía, créditos, apoyos a la mujer rural, a la mujer campesina. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a hacer y establecer realmente una política pública que reintegre todos esos derechos, esa reparación de todos esos derechos de la mujer en el campo. Y ahí comenzamos a trazar y lo que estamos hoy haciendo propiamente es convocar al ministro de Agricultura para que nos haga los avances en el tema de mujer como tal y realmente cuál va a ser el compromiso frente a esta dirección. Porque lo importante es que esta dirección tenga unos recursos para afianzar, capacitar, formar y dar a la gente forma de poder trabajar y generar una calidad de vida muy diferente. Eso se va a hacer la próxima semana. Vamos a estar aquí invitando al ministro a ese compromiso firme que tenemos y tenemos la garantía que queremos pedirle que entre en la dirección como tal sea una mujer, la quien dirija una política establecida. O sea, quedamos pendientes de esa próxima y al mismo tiempo invitamos al doctor Rafa El Pardo porque nos interesa saber a todas y cada una cuál es el papel de la mujer dentro del postconflicto. Cuál es la reparación que tiene la mujer, derecho después de sufrir tantas situaciones de maltratos, abusos, lo que es violencia sexual, todo ese tipo de situaciones que acontece y que de pronto no han sido miradas del punto y cuando vemos son las que más han sufrido frente a la realidad de un conflicto armado que vive este país. Una por desplazamiento, otra por abusos, niñas que hoy han sido insertadas en esos grupos armados de la ley que realmente debieron estar en otra situación muy diferente a la que acontece. Y el abandono que hoy se ha tenido especialmente en el campo y a la mujer urana. Entonces eso acontece de que con esas, el ministro del doctor Rafael Pardo y el ministro de Agricultura, el doctor Aurelio, vamos a establecer una política que realmente reconstruye ese tejido social que ha sido abandonado y que ha sido desprotegido frente no solamente al conflicto, sino frente a un estado y a una sociedad. Eso nos conlleva a que ya la mujer rural va a tener recursos, no solamente para capacitación, va a tener vivienda, va a tener salud, va a garantizarle educación y va a garantizar lo más importante, seguridad. Que el Estado brinde esa seguridad, no solamente de los ingredientes que te dio, los componentes como tal, sino también de permanecer en un campo donde ella ha vivido y donde se realiza también como persona. Muy bien, senadora, muy importantes apreciaciones. Los invitamos a un corte institucional y enseguida regresamos a Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy con la senadora Arleth Casado de la bancada del Partido Liberal. Senadora, el tema de la violencia de género y la representación de la mujer, ¿qué opinión le merece esto? ¿Se sienten ustedes representadas, por lo menos en el gobierno, en los altos cargos? Y ese tema de la violencia que indudablemente también es un factor generador de violencia en toda la sociedad colombiana. Ahorita hablábamos de las brechas sociales, pero sabemos que estos agentes también son agentes perturbadores de esa paz que estamos buscando todos los colombianos. Bueno, frente al tema ya de la participación política como tal, hemos avanzado, no ha sido mucho. Frente a las elecciones anteriores con esto, las inscripciones de la mujer han sido del 38, hemos subido a 40 mil inscripciones por participación de las mujeres. Pero ya realmente en el tema de Congreso, hemos aumentado un poco, en el tema de gobernadoras pasamos de 3 a 5. Ya en el tema de concejales disminuimos, y eso ha sido gracias al tema de la aprobación de la ley de cuotas, de garantizarnos ese 30% en las listas, pero no se refleja realmente en las diferentes corporaciones. Una cosa es participar del 37% y otra cosa realmente es participar activamente en las corporaciones que no se está reflejado. Son muy pocos y por eso directamente vamos a hacer en el Senado un debate sobre la ley 1257 del 2008, para realmente qué ha cumplido en el tema de participación y también qué ha cumplido el tema de violencia. Ahora, en estos momentos tenemos un proyecto muy importante que presentó la bancada de mujeres, que es el tema de una ley estatutaria de paridad, alternancia y universalidad. ¿Qué nos permite eso? Hasta el 2024. ¿Qué nos den? Paridad en el tema de que hay hombres y mujeres, de que sean iguales, que hay equidad de género en la participación de las listas como tal. En el tema de alternancia, dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, que nos permita también tener la posibilidad de salir, no que seamos simplemente un relleno en las listas que hoy se están conformando en la actualidad. Y el tema de universidad, que participemos en todo, no solamente las corporaciones, sino que los partidos políticos hoy garanticen capacitación, recursos para que la mujer pueda participar en la política, no todas, todas las mujeres en su integridad afro, indígenas, que no hay participación, todo en su integridad y que nos permita hacer activos, gentes pasivos. Y sancionar, esta ley sanciona a los partidos o movimientos políticos que no cumplan realmente con gradualmente garantizar la participación de las mujeres. Es un derecho que a través de la constitución se ve reflejado y eso también elimina el tipo de discriminación de las mujeres en la participación política. Pero hoy, como te digo, frente a ese tema, hemos avanzado, pero realmente no se ve representado en las corporaciones. Y en el tema de violencia, queremos hacer un debate frente al tema ese, porque no se ha cumplido con lo que hoy la ley 1257 establece en el tema de las protecciones de las instituciones del Estado. El Ministerio de Salud está convocado a eso, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo en el tema de acoso laboral. Lo importante es el tema salarial, que haya equidad de género en el tema salarial. Entonces, esas son oportunidades que se nos van a presentar para evaluar realmente si esas formas de discriminación de la violencia todavía siguen existiendo y si realmente el Estado y la institución del Estado están comprometidas para poder ir solucionando y darle aportes importantes a este proceso de discriminar toda forma de violencia con las mujeres. O sea, van a ser debates muy interesantes. Se han presentado, creo que dos o tres proposiciones, no se ha avanzado, pero hoy presento la proposición en plenaria al Senado para que se lleve a cabo y evaluemos realmente cuál ha sido el compromiso frente a esta ley, porque no es simplemente aprobar una ley, es que realmente todas las instituciones y componentes que están alrededor realmente sirvan para dar viabilidad a que se esté contemplando todo lo que la ley consiste en eliminar toda forma de discriminación, de violencia con las mujeres. Entonces, ha sido muy positivo y te quiero decir que todo el proyecto de la ley estatutario, como el tema de hacer una evaluación, un seguimiento de esta ley, nos va a dar a evaluar qué pasa, qué nos hace falta por hacer, pero también qué le falta al Estado por comprometerse con este tema. Muy bien, senadora. Y finalmente, ¿cuál es ese mensaje de la senadora Arleth Casado para todos los colombianos y en especial para la mujer colombiana de su trabajo legislativo desde el Senado de la República? Bueno, quiero darle a la mujer un mensaje muy importante. La mujer desde el hogar, la mujer desde el trabajo, la joven que está iniciando su vida, todas y cada uno representamos un granito, un componente muy importante para construir una sociedad. Desde esta comisión estamos prestos a seguir luchando por los derechos fundamentales de las mujeres. Decidimos hoy a las instituciones que también pongan su granito en proteger estos derechos fundamentales de las mujeres, pero también estamos reconciliando al país, estamos buscando que estas mujeres que hoy han sido afectadas, que hayan sido discriminadas, que hayan sido violentadas, hagan parte de estos procesos importantes de reparación integral que está facilitando el país en estos diálogos. Por eso invitamos a todos que aportemos algo muy importante, que tenemos confianza, que este país va a llegar a construir una sociedad justa, que este país va a llevar a considerar la paz y que vamos a terminar con un conflicto de 50 años. Y en este conflicto de 50 años que eliminemos muchos beneficios para cerrar esas brechas sociales que hoy en día y especialmente el campo, vamos las mujeres a ser partícipes de estos procesos importantes de transformación que necesita la sociedad y el país. Muchas gracias, senadoras. Eran las apreciaciones de la senadora Arlette Casado, de la bancada del Partido Liberal. Y a ustedes, queridos televidentes, esperamos que se hayan podido formar una opinión en torno a todo este tema sensible de la paz. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una próxima oportunidad en Senderos de Paz. Senderos de Paz